En esta lección vamos a ver diferentes métodos para animar desincronizaciones. Es algo que visualmente queda muy rico y no es tan complicado de hacer. ¿Vamos? La mejor manera para desincronizar una animación como esta, ya lo había explicado en un tutorial en Grace K. Gorilla, pero ahora lo contaré en castellano y además creo que es más compacto y fácil de entender. Vamos a empezar. Primero tenemos una animación, aquí de este objeto. Luego lo que pasamos a hacer es lo vamos a duplicar, lo ponemos así. Aquí es donde vamos a hacer el proceso y este va a ser el resultado final. Bien, pues primero que nada aquí tenemos todos los keyframes y este es el problema. Podríamos hacer perfectamente esto y entonces ya tendríamos el efecto. En cosas sencillas es bastante práctico hacerlo, pero cuando tenemos más objetos o queremos tener la facilidad de poder ajustar las velocidades, ajustar la desincronización entre cada uno de ellos, de esa manera sería bastante complejo. Así que vamos a borrar todas las rotaciones, ahora solamente se mueve uno. Y lo que vamos a hacer es llamar a un slider, lo ponemos en el cuadrado 1 que este va a ser, el que controle todo. Y le vamos a poner desync, por ejemplo, desincronización. Apretando el botón derecho y editando el valor, le voy a poner que el máximo será 2. Así tenemos, cuando hagamos esto, tenemos mayor precisión. Voy a parar esto así no nos distraemos. Y aquí, llamando a esto y la rotación con shift, pues aquí lo tengo para marcar. Y entonces le voy a poner una expresión al primero. Me voy a inventar un valor, le voy a poner desync, por ejemplo. Entonces el desync va a hacer lo que le diga aquí, punto y coma. Y aquí entonces le voy a decir que tome la rotación, punto. Y hay una frase aquí que se llama value a time. Entonces que tome el valor en el tiempo. Y aquí le voy a decir el tiempo de ahora, menos lo que yo le diga en la desincronización. Entonces si aprieto ahora, pues van al mismo tiempo, porque esto está en cero, pero a la que yo mueva un poquito, ya se empiezan a sincronizar. 0.23 segundos. Claro, si yo copio esto y se lo pego a los otros cuadrados, pues harán esto. Si lo copio a los otros cuadrados, estarán completamente sincronizados con el segundo. Y no es lo que queremos. Así que donde aquí decía que había que ir a buscar la rotación del cuadrado 1, le diré que en realidad busque la del layer que se encuentra abajo. Así que le pongo index, que eso llama a este número, el número del layer, y le voy a poner más 1. Porque lo que queremos es esto, para que llegue a esto. Así que ya va a llamar siempre al 4. Esto significa que cuando copie aquí y lo pegue en el siguiente, pues este va a llamar a este, y este va a llamar a este. Bastante sencillo. Hay otra manera de sincronizar, pero sirve más como para un pattern. Así que aquí tengo el ejemplo. Esto es un poquito más complejo, pero sigue siendo bastante sencillo. Vamos a empezar. Voy a cerrar todo. Vamos a empezar aquí. El primer paso va a ser tener la animación de este cuadrado. Así de sencillo. El siguiente paso va a ser multiplicarlo. En este caso yo uso este efecto, el Repetile, pero si quieren hasta lo podrían duplicar y poner como quieran. El otro paso es hacer un gradiente. Luego vamos a poner una cosa que se llama Displacement Map, que logra algo como esto. Y después para que no quede de esta manera, le vamos a poner un mosaico encima. Y entonces va a quedar algo así. Voy a borrar y vamos a empezar. Cierro esto para no distraernos. La animación del cuadrado. Si aprieto Comando, Shift y el C, esto se va a una composición. Y le voy a poner que esto sea el cuadrado rota. Ahí está. Vamos a entrar. Ahora estoy trabajando en 1000 por 1000. Y lo que quiero es hacer más o menos 4 por 4. Así que serán cajitas de 250. Aquí sí, esto le pongo 250. Y ahí tenemos. ¿Viste? No tenía animación. Me había olvidado de poner la animación. Así. Hacemos así. Perfecto. Vamos a darle un poquito de gustito. Para que no quede más. ¿Vale? Sí. Perfecto. Listo. Ya que tenemos esto, voy a poner el Anchor Point en el 0. Así luego cuando le pongo la posición en el 0, ya nos queda aquí. Y es más fácil con el Repetile arrastrarlo aquí o aquí, o apretar doble click, como quieran. Y ya 250 más 750 es 1000. Y más 750 para abajo. Y aquí los tenemos todos. Bien. Hasta aquí. Fácil. Ahora, me gusta reciclar los Adjustment Layers. Esto es una manía que tengo, pero no es tan necesario. Este será blanco, como aparece aquí. Y este será negro. Ups. Me encargué aquí. Así que ponemos un Fill. Y este de aquí será negro. Le hago cambiar el color. Ahí va quedando. No quiero ver ahora la animación. Con esto vamos a hacer un mapa de gradiente. Arrastro. Ay, no, perdón. Se podría hacer con una máscara, pero con el Linear Wipe uno tiene más control a la hora de modificaciones. Entonces, esto permite que de un 0 al 100, voy a hacer así. Un 2. 30 frames. Va a ser 100. Aquí lo tenemos. Y le puedo modificar esto. Y le puedo modificar aquí también. Por ahora va a ser así. Vamos a usar así. Así que ahí se mueve. Para que esto se pueda transformar en un mapa de gradientes, voy a necesitar también hacer una precomp. Y le voy a poner mapa. Y vamos a cambiarle de nuevo el color. Así tenemos otra cosa. Aquí tenemos las dos. Bien. Voy a importar de nuevo otro Adjustment Layer. Cuando nosotros lo importamos, es un sólido ahora, pero solamente apretando aquí, ya es un Adjustment Layer. Aquí le voy a poner el Time Displays. Para que se vean mejor las cosas. Aquí está el cuadrado que rota. El mapa de gradientes. Que lo voy a ocultar. Entonces en el Time Displays. Voy a poner Time Displacement. Esto lo que hace es utiliza mapas de blanco y negro para modificar el tiempo. Así que aquí le voy a decir que tome el mapa de gradientes. Y al apretar, pues aquí vemos lo que hace. Una cosa media rara. Porque está tratando de hacerlos rotar. Pero todavía no tiene. Vamos a ponerla aquí. Ahí está. Y ahí da como un efecto medio raro. El problema de esto es que no es muy preciso. Así que la animación no se conserva en la velocidad que nosotros teníamos. La vamos a hacer muchísimo más lenta. Pongámosle a ojímetro. Y ahí va. Pero claro, nos está deformando el cuadrado. Y en este caso no quiero que sea así. Así que simplemente me voy a meter en el mapa. Voy a poner otro Adjustment que va a ser Mosaic. Yo sé que ahora pensarán por qué en cada uno le cambia el color. Es una manía y es una técnica que ya uno la tiene asimilada. Y eso es bueno. Cuanto más trabajemos así, más fácil nos va a resultar hacer proyectos complejos. Así que aquí le pongo Mosaic. Lo tengo que transformar en un Adjustment Layer. Como son 4 por 4. Ahí lo tengo. Entonces ahora el mapa ya tiene otra definición. Y en este caso entonces cada uno de los mapas va a llamar al movimiento de cada uno de los cuadraditos. Así que al apretar ahí tenemos el mapa de las dientes. En el caso de que no nos guste la animación es solamente entrar, por ejemplo, o queramos agregarle algo. Por ejemplo, le voy a decir como que vuelva. Así que ahora va a ir para un lado y va a ir para el otro. En el caso de querer modificar la animación o de agregarle algo, por ejemplo, podría... No sé. Por ejemplo, podría modificar aquí. Y hacer que el tamaño varíe. Y lo podría poner a 175. Con modificar uno solo, pues ya se modifica para todos. En el caso de querer cambiar de dónde a dónde, pues solamente con ir al negro. Y decirle ahora va de aquí a aquí. Entonces ahora va de ese lado a ese otro. Es un poco más complejo que la otra técnica, pero tiene bastante más juego. Y hasta aquí las lecciones que hablábamos más de técnicas frikis del After Effects. No es todo. Esto hay que combinarlo con los primeros conceptos que vimos. Y con otras cosas que puedas aprender en cualquier lugar. Lo que vamos a ver ahora siguiente es el proyecto final. Te voy a contar un poco de qué va.